Música En el municipio del Tumaladalia está una comunidad llamada Aguas Amarillas. Es ahí donde funciona una cooperativa multisectorial llamada Augusto C. Sandino, cooperativa liderada por Exolina Aldana, una mujer que con mucho esfuerzo trabaja entre plantaciones de café y cacao y que se ha propuesto junto a otro grupo de mujeres y hombres salir adelante y ser parte del impulso económico del país a través del cultivo de estos rubros. Más oportunidades de que las mujeres tengan empoderamiento no solo económico sino también de capacidad. Porque cuando tenemos el recurso económico pero no tenemos la capacidad de administrarlo pues el recurso económico se agota, el conocimiento nunca se termina. Entonces para nosotros es muy importante el tema de que el gobierno esté haciendo énfasis en la equidad de género y en los jóvenes. Nos ha ayudado muchísimo, también tenemos muy buena comunicación y acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar de Matagalpa y pues con otras organizaciones que son de Comercio Justo como es la Coordinadora Nicaragüense de Comercio Justo y una cooperativa que es la que nos apoya mucho en los recursos para los jóvenes que es una cooperativa a compradores de café en España que se llama Alternativa 3. Parte del trabajo que Exolina realiza junto al grupo que lidera en la cooperativa es acompañar técnicamente a los productores. Se les brinda apoyo con algunos productos orgánicos, en este caso la cooperativa está elaborando los biofertilizantes como una alternativa de apoyo a los productores ante los altos costos de los insumos que requieren para levantar la producción. Y así mismo también esas capacitaciones van acompañadas de prácticas teóricas y prácticas lo que implica que estamos facilitando el envío fertilizante pero también se les está enseñando a elaborarlo para que ellos lo puedan elaborar en su finca y no tengan déficit de producción y de calidad. Entre los programas también que estamos apoyando se les da, se buscan recursos financieros para que los productores puedan ayudarse con el tema del mantenimiento del cultivo. En esta cooperativa se promueve la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza. Otros programas de apoyo es la comercialización del cacao y el café. Hemos fijado metas y entre ellas está el hecho de que no solo dejar la carga productiva y de comercialización a los varones, ya sean nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, sino también nosotros. Porque desde nuestros antepasados la mujer siempre ha sido activa y parte importante en el desarrollo económico del país y de su familia. Sin embargo, muchas veces no se estaba visibilizando. Parte de las metas que nos hemos fijado como mujeres rurales es, uno, dar a conocer nuestro trabajo, que se visibilice ese aporte económico que hace la mujer rural, pero también transmitirlo con equidad a nuestro hijo, a nuestra familia. Y que se sienta ese valor que hay en la familia que muchas veces no se percibe. Entonces, sí, hemos fijado metas también incrementar el número de mujeres en la cooperativa y por ello estamos inculcando la participación de los jóvenes, de las jóvenes que son hijas de los socios, para que en un futuro, cuando nuestros socios actuales ya no puedan ser ellos los líderes, pues que tengamos esa nueva generación que lidere la organización. Pero que sean líderes comprometidos, comprometidos con el desarrollo de la comunidad, comprometidos con la conciencia medioambiental, que significa cuidar nuestro planeta también, y por ende comprometidos con las necesidades del pueblo. La cooperativa multisectorial Augusto C. Sandino, a la vez trabaja en un programa de becas para los hijos de asociadas y asociados, que permite el crecimiento en el tema de la educación en el campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.